Un gran día para los Juegos Provinciales al estar aquí en este recién inaugurado pabellón de deporte del municipio de Hueveja. Por nuestra parte, por parte de la Diputación, agradecer al Ayuntamiento con su alcaldesa a la cabeza que ponga a disposición de la provincia este pabellón para que los Juegos Provinciales se puedan celebrar aquí. Yo creo que un pabellón de deporte es, al final, la instalación necesaria, la instalación que tiene que tener todo el pueblo para apostar por el desarrollo del deporte. En este pabellón no solo se puede llevar a valor certo como ahora mismo, sino a futbol sala, a practicar artes marciales, todo tipo de gimnasia, con lo que conseguimos, entre todas estas disciplinas deportivas, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Por lo demás, tenemos aquí hoy una jornada más de los Juegos Provinciales, que en el área metropolitana estamos aquí en Goverja, estamos también en el MIA en la Ciudad Deportiva, pero igualmente estamos repartidos por toda la provincia de Granada. En concreto, 5.000 niños practicando deporte hoy sábado gracias a la Diputación de Granada.